Llevo la cruz en el pecho, cargo rencor a la espalda Dudando de si es correcto, dudando de su palabra A mi me respaldan los hechos, a ti ni Judas te abraza Me chillan los huesos, señal que el tiempo no para No hay ni sobras pa' la cena, ni gente de confianza Tengo el alma negra y sigo con la calma Tú con tu cara de pena, yo con mi cara de pana Fluyo de odio mis penas por tratar de hacer balanza Ando muerto de lasco, voy con ojeras constantes Voy preparado pa' la hostia, no hay quien maneje el volante Que me la pela ya todo, mira, sonrío al desastre Con 19 empieza ya a notarse el desgastes 0.22 el drama, el cielo o el infierno Predators al micro, chico, protege tu cuello Un ángel y un demonio a hostias pa' ver a quien creo Me dio siempre que no soy sincero Pero bueno, escribo y muero sin dinero Navego de pena en pena, miro al cielo con desprecio Ya ni el espacio me llena Lo que quiero y lo que tengo, de momento no concuerdan La soga al cuello, nada nuevo, el tiempo aprieta Dejo bonita cada esquina con mi nombre Dejo mella con mis penas en tu córtex No quiero saber con quién, tú dime el dónde No quiero nada funcionando, no quiero saber más por qué Lo siento si te miento, pero me evito disgustos Dime quién cojones dictamina lo que es justo Estoy escribiendo datos con valores nulos Estoy llorando por cagadas al amor más puro Como si viera el futuro, como si fuera a contarlo Solo me queda ya uno, ya ni siquiera me aparto Viviendo la pesadilla, me encargo yo del reparto Que todo lo que hago es por ti, aunque me cueste aceptarlo Que por aquí tú eres distinto, acepto los viejos en ballet Y se lo tujo, se elito, ya no hace falta modales Solo me tengo a mí mismo rompiendo mal los cristales Que todo pasa por algo, tú bien lo sabes Sabes que no tienes nada que hacer cuando todo se apaga Y no puedes ni ver porque intentas todo lo posible Pa' llegar a entender lo que puedes perder Dime cómo me ves, cómo me notas, qué es lo que quieres Y ahora dime cómo me ves, ponme la nota, cómo me pones Punto y aparte en esto, aparte en estos dos Desde cero con más motivos Que ranadiño haciendo el sombrero Los dedos rozando el cielo, los peros y el minutero Que me cierren ya el telón Que no quiero verte el pelo Que por mucho que te digas las palabras ya no valen nada Por culpa de esa gente que prometí te las clavar Dice el hermanito que no te mandas la cara En este juego solo tengo ya una puta bola Que por mucho que te digas las palabras no valen nada Por culpa de esa gente que prometí te las clavar Dice el hermanito que no te mandas la cara En este juego solo tengo ya una puta bala ¡Suscríbete al canal!